Música Farfán, dreigen, zoeken naar de medes, oh, daar is-ie, Jefferson Farfán in de corte hoek Folks, room for the delivery, yes sir, and that's gotta go in and it is still all the way, Jefferson Farfán De straining игры of both команд, Farfán, удар in the near corner and goal, Jefferson Farfán забивает Ahí Jefferson, de punta Jefferson, como fregamos para que Jefferson pueda ir Y apareció ahí en el área para desternos otra vez ilusionar, para que no se apague la llama Jefferson Agustín Farfán Guadalupe por su mamacita Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, un jugador talentoso, potente y desiclibrante Y que sobre todo, jamás da una pelota como perdida, ni deja de jugar con alegría Un jugador que salió de Villa El Salvador para triunfar en el mundo Y llegar a ser uno de los futbolistas más habilidosos y cotizados del fútbol mundial Un jugador que hoy, está de cumpleaños ¡Cumpleaños Farfán! ¡Cumpleaños Farfán! ¡Feliz cumpleaños Farfán! ¡Feliz cumpleaños Farfán! ¡Más mucho duelo! ¡Feliz cumpleaños Jefferson Farfán! ¡Feliz cumpleaños Loquito! Espero que lo pases súper genial, de verdad te deseo mucha suerte Y nada, espero que seas feliz, que estés contento y que... ¡Ay no, no, no! ¡Voy a llorar! ¡Feliz cumpleaños Jefferson! Y espero que lleves a Perú al mundial ¡Feliz cumpleaños Negro! ¡Farfán, feliz cumpleaños! Espero que lo pases muy bonito Acá todo el Perú está contigo Jefferson, un besote Y como la gente lo recuerda y lo quiere, acá en a la cuenta de tres, para celebrar sus 33 años, recordamos sus logros Y es que luego de su querido Alianza Lima, a sus 20 años, Jefferson ya brillaba en Holanda En de volgende kans, Farfán, het is Weerraak, 2-0 Binnen 20 seconden, twee keer Jefferson, Farfán Dus Kromkamp maar Cocu in de buurt Cocu, ja, dat is hem, Farfán 4-1 En u begrijpt Waarom die zo gevierd wordt Farfán Hoe zuiver en hoe kiezel hakt De trap van de manna in Perú Luego se mudó a Alemania A conquistar con sus goles Con el tiempo, cambió de continente Y llegó hasta Emiratos Árabes Pero luego llegó Rusia En donde aún está jugando y brillando Pero hablar de Jefferson es también hablar de nuestra selección peruana Así que aquí, un ranking rápido de sus goles más gritados Empecemos con este El que significó el empate parcial ante Chile En Lima ¡Es el empate Jefferson, Farfán, rimando! ¡Gol! ¡Gol! ¡Piruano! Ahora, un golazo ante Uruguay En un triunfo peruano histórico En Montevideo Ahí va Galicia, se desprende, se garra, ojo Pelota adentro, ahí está Se viene el gol ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Perú! Lo hizo Farfán A los 16 minutos del segundo tiempo Se hacía el dormido Perú Y termina liquidando el encuentro 3-0 arriba Farfán lo hizo Pero Jeffrey, ante Venezuela Nos volvió a emocionar con dos goles Que finalmente Nos dieron el triunfo Reinaldo tiene tiempo de acomodarse Levantar la cabecita Buscar un buen pase El pase por abajo Para Jefferson Y va Jefferson Jefferson, 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 Jefferson Jefferson, Jefferson ¡Gol! 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 Y cómo olvidar su precisión Ante Paraguay La hizo bien Renato Tapia ¡Le puede pegar Tapia! Sigue esta pelota Es en peligro La pelota para Paulo ¡Es el primero Y en Jefferson! ¡Golazo! 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 Y para terminar este pequeño homenaje Recordamos su golazo ante Chile Uno más Que nos dio Otro triunfo Es Yotun Bien Yotun Al balón Y va Yotun Y pasó Aquí está Aquí está La tiene Yotun Con paciencia Con paciencia ¡Va Yeperson! ¡Gol! 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 ¡Peruano! Un gol tan importante Y tan gritado Que hasta le hicieron un cómic Al estilo Supercampeones Claro Acá también Nuestra foquita Farfán Vence Una vez más A los chilenos ¡Gol! 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 Por estos goles Por su entrega Y hasta por sus lágrimas Muy feliz cumpleaños Jefferson Agustín Farfán Guadalupe ¡Gol! Música CC por Antarctica Films Argentina